¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Soy feliz, soy feliz a tu lado Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Una madre que consigue y llora Tengo madre que llora por mí Tengo madre que llora por mí